Habitualmente hablamos de la ofensiva rusa en el marco de la guerra con Ucrania, pero también de la contraofensiva de Ucrania, el país invadido. Y en ese sentido, tenemos que hablar de los múltiples ataques que han perpetrado con drones recientemente. Lograron derribar, según se informó de manera oficial, un ataque utilizando estos elementos, 36 drones efectivamente. Según dijeron, habían derribado los 36 drones de fabricación iraní que fueron lanzados a su territorio por Rusia en un ataque nocturno que dijo que probablemente estaba dirigido a infraestructura e instalaciones militares. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que había sido una noche incómoda, pero elogió el trabajo de las defensas aéreas para derribar las nuevas naves enemigas. Continuando aterrorizando a Ucrania, el enemigo usó 36 drones, ninguno de ellos alcanzó su objetivo. Gracias a nuestras fuerzas de defensa aérea por el resultado del 100%, fue lo que comunicaron a través de Telegram. Gracias.